Pero en otras informaciones les comentamos que luego de los incidentes violentos generados este martes en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, donde resultó muerto un adolescente, el jefe de la Zona de Defensa Integral en la entidad, General José Morantes Torres, ofreció una rueda de prensa para informar sobre estos hechos. Nuestro corresponsal, Antonio Bello, nos ofrece los detalles. Adelante, Antonio. Gracias por este contacto informativo. Hace algunos momentos el jefe de la Zona de Defensa Integral, Táchira, General José Morantes Torres, ofreció junto a miembros del gabinete del gobierno bolivariano del Estado Táchira una rueda de prensa para informar sobre los acontecimientos que ocurrieran el día de hoy en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, donde lamentablemente falleció un joven estudiante. Escuchemos. Pueblo del Táchira, pueblo de Venezuela, le agradezco a los medios de información haber aceptado esta invitación a esta rueda de prensa, definitivamente para dar una información preliminar en relación a los hechos ocurridos, donde resulta el fallecimiento de un joven estudiante del Liceo Agustín Coasi. Inicialmente, quiero dar unas palabras de condolencia. Mi sentido pésame a sus familiares, amigos, gente allegada, en función de que, bueno, es un deceso, nadie quiere la muerte para un estudiante, nadie quiere la muerte para nadie, y mucho menos una persona tan joven como este muchacho que se encontraba en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira. En segundo lugar, hacer una breve descripción de la ficha técnica en función de las experticias que ya ha ido levantando el CICPC y las actuaciones por parte del Ministerio Público. En este sentido, podemos describir el lugar de los acontecimientos prácticamente a una cuadra de la Universidad Católica del Táchira y de la residencia de los gobernadores, es decir, por la carrera 15. El hecho ocurrió cuando se hace presente una comisión de la Policía Nacional Bolivariana de orden público, cuatro o cinco oficiales en moto, son sorprendidos por un grupo de estudiantes, allí se encontraba este joven, abordan la comisión de la Policía Nacional Bolivariana, y bueno, en el momento del forcejeo, se produce un disparo de escopeta, que es el arma con el cual forma parte de los implementos o del equipamiento para el control del orden público aquí en la ciudad de San Cristóbal. Efectivamente, cae herido el joven, inmediatamente es llevado por una comisión de protección civil al hospital central de aquí de la ciudad de San Cristóbal y lamentablemente, pocos minutos después, muere este joven. Quiero también significar que el funcionario policial es un oficial de la Policía Nacional Bolivariana de nombre Javier Osías Mora Ortiz, venezolano, de 23 años de edad. Ya el Ministerio Público actuó a través de la Fiscalía 22 del Estado Táchira y el juez cuarto de control ordenó la aprehensión contra el citado oficial de la Policía Nacional Bolivariana por el presunto delito de homicidio, el cual será presentado posteriormente al tribunal respectivo. Por otro lado, nosotros desde esta tribuna queremos llamar a la calma, a la tranquilidad. Ya las autoridades judiciales, policiales, están efectuando las respectivas investigaciones correspondientes al caso. Hay que esperar que se despeje el lugar de los hechos para que el CICPC continúe con las investigaciones y las abrigaciones de rigor porque todavía falta hacer lo que es el examen de la planimetría, etc., producto del disparo que efectuó el funcionario. En ese sentido no hay más detalles en relación al hecho. Por otro lado, un llamado a la comunidad estudiantil, un llamado a los directores de los liceos de educación secundaria. Hay que tener un control, hay que también hacer un llamado a los directores, un llamado a los docentes, a los padres, a los representantes, para que mantengan un control en relación al lugar donde se encuentren sus representados, los alumnos, los jóvenes, que no se mezclen en este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque ya al mezclarse con los adultos, ya prácticamente se envuelven en toda una situación de agresividad donde prácticamente agreden a personas, bienes públicos y privados y es obvio que las fuerzas de orden en el momento que actúan probablemente hayan algunos jóvenes de estos que por su inexperiencia o también tal vez por su juventud creen que esto es un juego y verdaderamente no lo es. También un llamado a las autoridades universitarias. Es importante que las autoridades universitarias pongan un poco más de colaboración en tanto y en cuanto al control por parte de sus docentes, el consejo universitario, de modo tal de poder identificar, porque siempre hablan de encapuchados, siempre hablan de gente infiltrada y cuando venimos a ver, pues parte de esta gente infiltrada, de estos presuntos encapuchados, son los mismos estudiantes también. Entonces ya prácticamente han agarrado este tema como un juego, como una huachafita y es suficiente. Entonces, producto de una situación como esta, se desborda definitivamente el orden público. Atacan a propiedades, incendian vehículos, incendian la basura que con el agua prácticamente es una combinación mortal para la salud de las personas, de los niños, de las personas de la tercera edad. Es un llamado a la calma, es un llamado a la tranquilidad, es un llamado al sosiego, es un llamado a no dejarse manipular por grupos opositores o grupos que ya tienen toda una agenda pautada y están utilizando a los jóvenes, sobre todo los estudiantes de educación secundaria, como punta de lanza, como carne de cañón, en función de obtener sus objetivos. También se han presentado situaciones donde atacaron, inclusive el cuartel Bolívar, una instalación militar. Tampoco es bueno esto. Recuerden que aquí prácticamente lo agarran las leyes militares. Estamos hablando del ataque a un sentinela, agresión a un sentinela y por este delito también las personas son privadas de libertad. Entonces, en definitiva, es la ficha técnica del caso en cuestión, el llamado a la calma, el llamado a la tranquilidad. Necesitamos una colaboración constante y continua por parte de los padres, representantes, maestros, gremios, docentes, directores, rectores, porque esto es una cruzada en función de mantener la paz. No queremos que ocurran más hechos de violencia. Esto no se va a resolver destruyendo la ciudad. Esto no se va a resolver incendiando las propiedades públicas y privadas. Las autoridades y tengan fe y tengan confianza en que las autoridades y las instituciones llamadas a la investigación y a resolver los casos lo están haciendo y están trabajando de manera apresurada. Tal cual como ocurrió en el caso del estudiante que fue hallado muerto hace pocos días y en pocos días, en poco tiempo, se esclareció el hecho y las personas quedaron prácticamente convencidas porque hubo una investigación muy técnica, muy científica, muy rigurosa para esclarecer los hechos y proporcionarles sobre todo a la colectividad la verdad verdadera. El general Morantes Torres hizo un llamado a la calma, a la tranquilidad de todos los habitantes del estado Táchira, en especial a los jóvenes estudiantes, invitándolos a no dejarse manipular. Nosotros con esta información vamos a devolver este contacto a ustedes en los estudios. Adelante.